El alcalde Alejandro Edir y la gobernadora del Valle del Cauca, Ilián Francisca Toro, anunciaron un despliegue sin precedentes con 10.000 policías y soldados, además de tecnología antidrones, para cuidar a los asistentes y a los caleños. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas y campesinas del Cauca anunciaron su movilización a esta ciudad, exigiendo atención a sus demandas ambientales. Más de 10.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública blindarán el occidente del país durante el desarrollo de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo. El estricto protocolo de seguridad será monitoreado en tiempo real por el Ministerio de Defensa. Pues hablan mucho de que van a venir policías de no sé dónde y resulta que nuestra seguridad nos la va a dar nuestra Fuerza Pública. La policía, el ejército, la naval, la Fuerza Aérea, son lo suficientemente capaces para tener la seguridad. Entonces, pues decirles gracias a ellos, porque ellos son los que han estado preparándose, generando las estrategias necesarias y nosotros apoyándole en las capacidades que necesitan. Y ante posibles manifestaciones de indígenas del Cauca en Cali durante la COP16, las autoridades enfatizaron en que no son necesarias las vías de hecho, toda vez que también habrá participación de sus comunidades. Reiteramos en ese sentido el llamado. Este es el momento de que todos trabajemos para dialogar en paz, para escucharnos en paz y para impulsar una verdadera COP de la reconciliación. Eso sí, no permitiremos vías de hecho y estamos listos desde este PMU para tomar las acciones que sean necesarias para que todo esto pueda funcionar en paz. De igual manera, para proteger a los más de 12.000 visitantes internacionales, las fuerzas militares y de policía cuentan con sistemas antidrones, batallones de alta montaña, atrullajes fluviales, entre otros.